Hola lectores, hoy comentaremos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Guy Muntag es bombero. En su mundo, donde la televisión gobierna y la literatura está al borde de la extinción, los bomberos inician los incendios en lugar de apagarlos. Su trabajo es destruir la mercancía más ilegal, el libro impreso, junto con las casas en las que están escondidos. Muntag nunca cuestiona la destrucción y la ruina que producen sus acciones, volviendo cada día a su vida y a su esposa Mildred, quien pasa todo el día con su familia televisiva. Pero luego conoce a una excéntrica joven vecina, Clarice, quien le presenta un pasado donde la gente no vivía con miedo, y un presente donde uno ve el mundo a través de las ideas de los libros, en lugar de la charla inconsciente de la televisión. Cuando Mildred intenta suicidarse y Clarice desaparece repentinamente, Muntag comienza a cuestionar todo lo que ha conocido. Su recuerdo de la autoinmolación de una anciana, quien se niega a ser testigo ocular de la destrucción de sus libros, nunca deja de perseguirlo. A partir de ese momento, Muntag tendrá que enfrentarse a las personas más cercanas a él, para intentar acabar con este adoctrinamiento político y maquinación gubernamental en su totalidad. Fahrenheit 451 es una novela distópica, publicada en 1953, y es considerada como uno de los mejores trabajos de Ray Bradbury. La novela describe a una sociedad futurista que suprime el pensamiento libre al prohibir los libros, y aún más, al quemarlos. El número 451 del título se refiere la temperatura a la cual arde el papel. Se contrata a los bomberos para que prendan fuego a cualquier material escrito que se cruce en su camino. Guy Muntag, el protagonista, es un bombero infelizmente casado, que aparentemente está contento con su trabajo. Sin embargo, su vida da un vuelco cuando se encuentra con Clarice McKellen, una chica de 17 años quien reaviva el proceso de pensamiento en él. Fahrenheit 451 presenta una trama bastante simple y fluida que involucra a una mayoría de personajes estáticos. El protagonista es en realidad el único personaje dinámico, ya que su evolución cognitiva corre paralela a la trama. La mayoría de los temas abordados por Bradbury en esta novela son estimulantes y fáciles de identificar. El autor se apoya en diversos hechos históricos y alusiones mitológicas para denunciar varios defectos imperantes en la sociedad. En su novela, Bradbury condena la censura y la restricción del libre albedrío. También alude al papel nocivo que desempeñan los medios de comunicación en el lavado de cerebro del individuo y la generación de clones intelectuales. La característica más llamativa del libro es probablemente su contenido profético. La novela no es solo una referencia a eventos pasados que ya ocurrieron, sino que también fue y sigue siendo una predicción del futuro. Esta cualidad predictiva es lo que hace que Fahrenheit 451 sea una obra literaria aún más intrigante y fascinante. Ser capaz de hacer una analogía entre el contenido de este libro y la actualidad es realmente asombroso. Bradbury declaró que nadie imprimiría un libro que presentara censura de libros en el momento en que tenía la intención de publicarlo. Y la censura de libros es ciertamente un tema claro del argumento, aunque no necesariamente pretende ser el tema principal. Dio la casualidad de que Fahrenheit 451 se publicó en un momento en que ese tema era controvertido. Sin embargo, dudo que podamos leer necesariamente una motivación histórica o política como tal en la novela más de lo que se publicó en ese momento. También mencionó que su inspiración provino de otras cinco historias que había escrito. Cada una de ellas también se centraba en los libros y los encuentros con la ley. También mencionó que se inspiró en los libros quemados de la Biblioteca de Alejandría y en los juicios de las brujas de Salem. Mediante la elección creativa de palabras y bellas imágenes, Ray Bradbury es capaz de pintar una posibilidad futura para el mundo que conocemos. La tecnología controla la vida de la persona promedio en este libro, como la esposa de Montague, que usa audífonos permanentes y mira tres pantallas, total y constantemente absorta en la historia que se reproduce frente a ella. Ray Bradbury no solo advierte sobre la adicción a la tecnología que podría traer el futuro, sino también sobre los métodos que el gobierno utilizaría para el control total. La historia cae como una cascada, vertiendo una narración en las páginas que parece cobrar vida. Fahrenheit 451 es un libro clásico que todos deberían leer. ¿Y tú ya has leído Fahrenheit 451 de Ray Bradbury? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le puede interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!